otra amante y otra hija de gabriel soto mientras estuvo casado con geraldine quien seguro no la está pasando nada bien es gabriel soto de 42 años pues ahora sí le quedó a la perfección el refrán cuando el río suena agua lleva o al menos así lo dejó ver una persona que ha llegado a la ex amante del actor y nos platicó el romance que tuvo el actor con una maquillista de nombre verónica que conoció en sonora mientras grababa la telenovela la fuerza del destino tiene una hija de cinco años que es guarita y tiene los ojos claros y las infidelidades de gabriel siguen sumando aparte de la hija que se menciona tuvo fuera del matrimonio se tiene conocimiento de otra hija más esta situación puso a geraldine entre hacerse la que no ve y seguir sosteniendo un matrimonio basado en la traición cuentan allegados de gabriel que geraldine le pasó bastantes situaciones incómodas y que se cansó de estar viviendo con un hombre que comete el mismo error en varias ocasiones y no hacía nada por remediar la situación geraldine bazán no sólo pasó el fin de año separada de gabriel soto también tuvo que recibir el 2018 alejada de sus hijas mientras la actriz compartió en sus redes sociales imágenes donde se le puede ver solitaria en la playa gabriel apareció muy sonriente el último día del año y abrazando a lisa maria y alexa miranda en su casa de acapulco guerrero déjanos tu opinión en los comentarios si te gustó el vídeo no olvides dar like hasta la próxima el vídeo no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita y activar la campanita